La Federación de Estudiantes de la Universidad de Los Lagos están preocupados ante una posible reducción de alumnos que no recibirán la gratuidad establecida en el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, tanto en la estatal Osornina como en otras casas de educación superior. Si bien hasta el momento no se conocen los resultados de las postulaciones a la gratuidad para estudiar, en la educación superior el fantasma de la disminución de recursos ronda los pasillos del campus Osorno de la ULA. La reducción a la gratuidad ya está, de hecho del gobierno de Piñera hubo una reducción de presupuesto a lo que es educación, en ese sentido tampoco había un aumento de la gratuidad. Como les decía también, nosotros entendemos que la misma gratuidad no es más que una beca, lamentablemente ni el ex gobierno de la nueva mayoría ni el gobierno actual de la derecha han sido capaces de escuchar la demanda de los estudiantes y es por eso que también nosotros no nos vamos a conformar con esta beca, sino que vamos a seguir luchando y movilizados para poder tener realmente una educación de calidad gratuita y en ese sentido de que el Estado se haga cargo al final de nuestras universidades, sobre todo las universidades estatales que son las que están más olvidadas por el Estado. En el país, la ULA es una de las universidades que tiene el mayor porcentaje de alumnos que estudian sin pagar. Sería lamentable que la Casa de Estudios Superiores, que presenta la mayor cantidad de jóvenes con vulnerabilidad, se puedan ver afectados. Lamentablemente la Universidad de Los Lagos es una de las que más alumnos con gratuidad reciben. En ese sentido, es lamentable que una universidad con los índices económicos de los estudiantes más bajos sea lamentablemente también la que más pierda y es por eso que el Estado debía hacerse cargo también de cómo los estudiantes pueden terminar sus estudios, porque solamente entendemos que la gratuidad actual solo cubre los años referenciales de la carrera y no el año total. Mientras tanto, que el vicerector académico de la ULA, Roberto Jaramillo, explicó que según los datos preliminares, sobre el 70% de los estudiantes de la Universidad de Los Lagos obtendrán gratuidad, lo que sería mayor que el año pasado. Los datos preliminares que tenemos, que más o menos vamos a mantener con un poquito al alza la tendencia que teníamos respecto del año anterior, por lo tanto, vamos a llegar por sobre el 60% de los estudiantes con gratuidad. Eso es un hecho histórico. Nosotros somos una de las universidades que tiene el porcentaje más alto de estudiantes con gratuidad en el país, en términos porcentuales, me refiero. Eso significa que más del 60% de los estudiantes no cubren ningún tipo de costo. O sea, cuando decimos es gratuidad, es gratuidad total, porque no tienen costos de aranceles, ni menos derechos básicos de matrícula, ni nada por el estilo. La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Los Lagos expuso que la reducción de la gratuidad hay que entenderla como un problema país, que no solo podría afectar a la estatal osornina. La reducción de la gratuidad hoy día hay que comprenderla como una problemática nacional, como políticas que hoy día vienen solamente a precarizar la vida de los estudiantes. Todo esto bajo una lógica de políticas ya sea del gobierno Sebastián Piñera, de Nueva Mayoría, que hoy día en el fondo no han atendido a las demandas históricas del movimiento estudiantil, como lo ha sido una gratuidad universal, una educación en el fondo que no sea sexista, por ejemplo, entendiendo cómo lo fue la movilización del año pasado. Lo claro es que en las próximas semanas se conocerá con total seguridad cuántos serán los alumnos que estudiarán con gratuidad en la Universidad de Los Lagos y si eventualmente habría una baja en este importante beneficio.